Hay tantas cosas No puedo Vivir en buenos aires Sabiendo que no te tengo Una farmacia, un bosco, un hotel Es separada de taxis En todas partes te veo Pero en ninguna te encuentro Estoy esperando que tú no parara en el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Hay tantas cosas que me hacen acordar de vos No puedo Vivir en buenos aires Sabiendo que no te tengo Sé que algún día en California, en París Suena un río, estaré de nuevo Sin ese miedo, nene Sería en muy poco tiempo Estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol Si quiero llevarme conmigo un poco de vos No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol No estoy esperando mi turno para ver el sol